Música Muy agradecidos, muy contentos con la cooperativa de Yarumal, nuestra cooperativa, hoy en alianza estratégica con nuestra institución educativa San Luis, específicamente en la sede María Auxiliadora, se ha vinculado con un proyecto bonito, profundo, de grandeza, que es con la banda musicomarcial, lo cual permitirá afianzar más los procesos culturales, lo que permitirá que tengamos desde la institución educativa niños y niñas que todos los días están en proyectos de vida, niños y niñas que todos los días sean más grandes, mirando desde la cultura, desde la música, cómo estos les permiten a ellos tener aspectos importantes en la vida. Para mí esta ayuda de la cooperativa de Yarumal, nos aporta mucho para acá a la banda infantil de la María Auxiliadora, porque vamos a poder tocar canciones nuevas, nos vamos a sonar mucho mejor y les agradezco mucho. Hoy, afortunadamente y con mucho agradecimiento, tenemos esos instrumentos, porque la cooperativa Yarumal, pues, se vinculó de la manera más generosa y nos ayudó con estos instrumentos, y no solamente nos ayudó con instrumentos de viento, sino también nos ayudó con instrumentos, más instrumentos de percusión, instrumentos adorno que llaman algunos, algunos instructores, que son los bastones de mando y paquetas y muchos más. Así que le damos la gracia a la cooperativa Yarumal. Yo quiero decirle a la cooperativa Yarumal, muchas gracias por todos los instrumentos musicales que nos dieron. El valor total de la inversión de estos instrumentos musicales que entrega la cooperativa Yarumal a la sede María Auxiliadora de la Institución Educativa de San Luis, es de 7.147.100 pesos. Con esto lo que buscamos es que se genere un espacio de educación y que estos sean los instrumentos que han de empuñar los jóvenes, los niños y la gente que queremos formar desde estos procesos educativos. ¡Gracias!